El premio Irradiado 2016 Sale decididamente a hacer la delantera por el centro de la pista el 4 Saca medio cuerpo de ventaja sobre el 8, la tercera colocación para el 3 Más atrás se viene desempeñando el 2 en línea con el 1 y el 7 Descontada los primeros metros de la prueba, domina el 4 con dos cuerpos de ventaja sobre el 8 La tercera colocación por fuera para el 3, a medio cuerpo de este se viene desempeñando el 7 Por los palos el 1, el 2, el 5 y el 6 que viene cerrando la marcha Mitad de codo, enseña el camino al competidor número 4 con dos cuerpos de ventaja sobre el 3 La tercera colocación por los palos para el 8, más abierto correspondiente el 7 Los participantes de la quinta carrera o el calneco de hacer el ingreso a la recta final Últimos 350 metros para el disco Siempre enseñando el camino al competidor número 4 Estira amplia ventaja sobre el 3, más abierto Viene cargando el competidor número 7 Por dentro queda el 8 Últimos 150 metros finales Domina el 4 con dos cuerpos de ventaja sobre el 3 Que va al busca del puntero Más abierto lo hace el 5, el 6, el 7 y el 8 Pocos metros para el disco Se impone el 4 Con ventaja sobre el 3 y cruzaron el disco Que va al trabajo de mi Gracias por ver el video.